¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soldado enemigo en camino! ¡Suscríbete al canal! 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 Una entrega de armamento viene de camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un equipo enemigo os está buscando! ¡Estad alerta! Soldado enemigo en camino ¡Contacto enemigo! ¡UAV enemigo encima! Todo listo, enviad vuelo de reconocimiento Aquí Falcon 3-0, entendido, el UAV inicia el sobrevuelo Posición marcada, allá voy El gas está en camino, marcando nueva zona segura He encontrado esto, por si lo necesitáis El UAV no tiene combustible, volvemos para reabastecer ¡Viva! ¡Simplemente! ¡Gracias! 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 ¡Habéis escapado de los rastreadores enemigos! ¡Buen trabajo! ¡Un vendedor! ¡Qué asco! ¡Ya no se va a jugar la gente que juega, tío! ¡Es que tío, mira que juega la gente! ¡Qué asco, tío! ¡Ya no se va a jugar la gente que juega, tío! ¡Pero si pierdes, se acabó! ¡Gánate la libertad, soldado! Prepárate para el redespliegue ¡Gracias! ¡Contacto enemigo! ¡Venga, tío! ¡Qué puta rata! ¡Venga, tío! ¡Qué puta rata! ¡El de antes, tío! ¡Hemos perdido! ¡La próxima vez!